Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos Eso quisiera, quiero morir en tu brazo Palomita chiquitita, chiquitita y tan bonita Dichosa de tu marrita que te parejo tan bonita La, 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 la Esos que hicieron, quiero morir en tu brazo Palomita chiquitita Tengo ojos, tengo yo plata, tengo metal, tengo pobre De todo tengo, pero de tu amor soy pobre Tengo, tengo yo plata, tengo metal, tengo pobre De todo tengo, pero de tu amor soy pobre Palomita chiquitita, chiquitita y tamborita Dichosa de tu manita, si te cambio tamborita De todo tengo, pero de tu amor soy pobre Palomita chiquitita, chiquitita y tamborita Gracias por ver el video